¡Hola, nuestros anglicitos! Espero que estén muy bien y teniendo un gran y hermoso día. El día de hoy hice una compilación de todo lo que me ha pasado estos últimos meses porque dije, si he grabado tantas cosas, no puedo dejarlas ir porque son momentos, son cosas importantes y son cosas que, pues, no sé, igual a ustedes les gustaría ver, así que las voy a dejar, voy a hacer un hermoso vlog de esto y, pues, voy a empezar. Después de todo lo que pasó con la mano, la operación, el reposo... ¿Qué? Flexiona, flexiona, flexiona. Bueno, ejercicio, ejercicio. Ejercicio, 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 ejercicio. Ejercicio, niña chula. Ahí está, güerita chula, a ver. Lo del concierto de Taylor Swift. Oigan, sentanglers, imagínense que mi increíble network, Gayser73, consiguieron que la gente hermosa de Universal me regalara boletos. Pero lo que es triste es que no voy a poder ir porque me tengo que curar de mi mamita primero. Y todas esas cosas, pues, mi vida cambió demasiado. Pero hay cosas que llevan planeadas años, meses, de verdad, muchísimo. Y en este caso yo estaba un poco espantada porque a pesar de que teníamos muchas paredes que pintar, muchos videos que grabar, pues, lo de la mano fueron como vacaciones obligadas, lo cual no me quejo. Ahora que lo pienso, estuvo muy rico. Pero yo ya tenía contemplado que mi libro iba a salir. Si no lo saben, Siete Colores Felices. Y fue un momento súper hermoso. ¡Oli, bebé! ¿Estás llorando porque está saliendo tu libro? ¿Estás feliz? ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, déjalo salir! A ver, ¿ya estás listado? O sea, ya ese es el que la gente va a... Sí, sí, sí. Espera, acéramos otro. ¿Ya lo cerraste? Ok. ¡Mira! ¿Ya puedo ver? Ya. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién hizo esto? Está enorme, ¿no? Dios mío, es un libro real. Es un libro real. Mi cara sale muy grande acá, ¿no? Mira, no, búscate. A ver, quiero ver tu cara. Ahí estás. Sentanglers. Aquí está mi nombre. ¡Se ve padrísimo tu nombre! No voy a llorar. Ay, yo también voy a llorar. Ay. Fueron muchos meses de trabajo. Estoy temblando. ¿Ya viste, negra? Aquí sales, mamita. ¿Quieres que te busquen? Por aquí estás. Veamos el índice. No te esperas. Espera. He estado súper motivada y súper inspirada. Y pues, bueno, otra cosa que sucedió después de eso fue que para el evento más importante de YouTube en México, di una plática con Crafting Geek. Ay, guau. Aparte, Crafting Geek es amiguísima mía y la quiero con todo mi corazón. Entonces fue un honor que nos hayan puesto juntas en un evento, guau, o sea, sin palabras. No saben el ronch del día que tengo que comprar mis rodillas. Les juro que así están. Y les cuento qué pasa. No sé por qué llegó un momento en la vida en donde yo subía fotos de mis dibujos y pues obviamente como creadora de contenido te importa la interacción de la gente. Cuánto les gusta, qué tantos likes, cómo reacciona la gente. Y pues era lindo. Y de repente empecé a hacer mis fotos mías. Y oigan, ¿ustedes les gusta mucho cuando me ven? Entonces fue como... Y empecé a romper como que ese miedo a sacarme fotos porque yo antes pensaba, no me interesa salir yo, no me interesa yo ponerme pretty para salir en fotos. Y me daba muchos nervios y me abrumaba mucho el tema de sesión de fotos y yo hacerme la modelo cuando sé que no lo soy, ¿saben? Pero le empecé a ver el lado positivo y está padre. Entonces tuve muchas sesiones de fotos y me divertí y hay cosas que yo digo, chale, qué intenso. Pero es todo lo que están viendo ahorita en la pantalla y pues yo estoy contenta con el resultado. Siento que hay, más allá de las fotos, siento que el poder conocer gente nueva y tener un contacto con gente que es súper creativa. En este caso me tocó tomar fotos con Patti y con Evert y también con Juan. Fue una cosa increíble. No tienes que ser algo o alguien que no te sientes para tomarte fotos. Tú puedes decir, quiero unas fotos, quiero producirme, quiero ver cómo me veo de esta forma y conocerte. Y pues, o sea, me refería a no tienes que ser famoso como de las películas o creador de contenido, como alguien que sigues en Instagram. No, no necesitas todo eso. Puedes hacerlo y está genial. Entonces, yo se los recomiendo, está muy divertido. No, no necesitas todo eso. Algo que he estado haciendo es ir a terapias. O sea, voy tres veces a la semana porque aún no siento esta parte de mi mano. Estaba totalmente dormida. O sea, la piel no pasa nada. Entonces es muy... Tengo que recuperar esa sensibilidad porque aunque no me causa conflicto y puedo dibujar perfectamente y ya estoy recuperando la fuerza, tengo que recuperar la sensibilidad. No la he recuperado porque el nervio que se salió, pues se ha estado pegando al otro nervio y me dijeron que tarda alrededor de un año en pegarse. Es un poco tarde. Y qué más les puedo decir. O sea, estoy súper feliz. He aprendido mucho estos últimos dos meses y creo que la actitud es lo que siempre va a ganar. O sea, tú tienes que mantener la actitud en alto porque ¿cuál es tu otra opción? ¿Estar triste? ¿Estar enojado? Pues no viene al caso. ¿Están de acuerdo? Mejor echarle ganas a estar feliz y las cosas fluyen y las cosas salen bien. Porque pues sí, o sea, es muy fácil estar triste y es difícil estar feliz y echarle ganas. Entonces cuando tú le echas ganas como que la vida te recompensa. Y o sea, justo en este momento, honestamente, pues mi corazón está un poco apachurrado porque ustedes saben que pasó lo de negra. Estoy aquí porque no puedo fingir como si nada pasa. O sea, yo soy la persona que siente que es más transparente con ustedes y pues a veces cosas pasan. Y en esta ocasión pasó que Kubo atacó al negra y negra ya no está en este planeta. Negra, pues, se murió. La atacó o no sé si estaban jugando. No, yo no creo que así se juegue. Kubo es el mismo perro que me mordió la mano y pues negra ya no está. Y se los digo porque no puedo fingir como que nada pasó, ya saben. No puedo de repente dejar de no enseñar a negra en redes sociales. Y que ustedes me estén preguntando y negra y negra, ya saben. Pues es importante que lo sepan porque mi vida es compartir mi vida. Entonces, hoy ha sido un día intenso. Y entonces, pues negrita ya no está. Y la vamos a extrañar mucho, ¿ok? Yo quiero mantenerme feliz, aunque mi corazón está un poco triste. Y estoy en mi casa y la recuerdo y la extraño y la siento. Pero quiero hacer lo mejor de la situación, ¿saben? Entonces, el estar con mis otros perros, la papá charlos y pues recordar a negra, pues, me llena el corazón. Así que así voy a mantenerme con la actitud en alto. Ustedes me preguntan mucho qué hacer para no estar triste. Sentangler, cambiar el chip. Decirte a ti mismo, basta tristeza, aunque esté triste le voy a echar ganas. Una cosa es sentir dolor y otra cosa es estar triste. Puedes sentir dolor, pero proyectar felicidad, tener actitud y echarle muchas ganas. Entonces, hay que echarle ganas juntos. Y pues, nada, Sentanglers, los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el siguiente vlog. Bye.